Universidad Intercultural del Estado de Puebla, presenta Primer Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco El surgimiento del Congreso, aunque sea penoso decirlo, surge como un sueño adolescente. En 1994 llegaba yo a esta región, precisamente, a un ejido no muy lejano, sin nada de conocimiento de la misma y con un desconocimiento total de todo lo que no estuviera enterado fuera de los cuatro muros de mi casa o de la escuela. Llegué a una región en donde los niños medían la mitad de lo que yo medía y comían la mitad de lo que yo comía y hablaban una lengua que no entendía en lo absoluto en una región en la que yo no me podía desenvolver correctamente, no podía caminar adecuadamente, me caía en cualquier vereda, no conocía ninguno de los animales y de los bichos que me rodeaban y me obsesioné con ese pueblo que conocí en ese 1994. Los niños, los jóvenes, los señores, las señoras, tocaron mi corazón y aprendí muchas cosas de un pueblo que con el tiempo aprendí a valorar con mucho más respeto con el que en aquel entonces sentía. Quizá en aquel entonces había un sentimiento de culpa y de lástima por las diferencias sociales que había entre mi realidad y la realidad que vivía yo en esos diez días. Pero posteriormente fui teniendo visitas esporádicas y sistemáticas y decidí dedicar todos mis esfuerzos personales, intelectuales, escolares, a esta región del Totonacapan. Es así como hace algunos años, con mi compañera, la doctora Verónica Vázquez Valdés, empezamos a construir la idea de generar un congreso de investigaciones sobre las temáticas relacionadas con las lenguas y las culturas totonacanas. Obviamente la idea no es nueva, pues hay muchos congresos de este tipo. Uno muy representativo para nosotros es el congreso de Otto Pames, que lleva alrededor de 15 años realizándose. Pero nos dimos cuenta que no existía un congreso así para estas temáticas de filiación totonacana. Y lo estuvimos gestando durante algún tiempo sin tener éxito en el respaldo institucional en los lugares donde habíamos laborado, incluyendo la misma UIEP. En aquel entonces, aquella administración no se interesó por el evento. Y es hasta ahora, con la administración actual del maestro Alíber Sánchez Jiménez, que tuvimos el respaldo para invitar a otras instituciones, desde luego también la maestría en Antropología Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, donde estoy adscrito, y otras instituciones que ustedes pueden revisar en el cartel y en la página o en el programa o los documentos que hayan quedado del congreso en el futuro. Pero era esta inquietud de ver qué se estaba haciendo, de conocer a las personas que habían pasado por una experiencia similar a la nuestra, en términos de haberse confrontado con un mundo totalmente otro, con unos totalmente otros, y esa fascinación y esa pasión por una lengua y unos referentes culturales que no son totalmente ajenos. Entonces surge la idea del Congreso sobre Investigaciones del Mundo Totonaco, que se convertiría en el primer congreso internacional, y bueno, de ahí se fueron sumando los colegas, el comité organizador, que también se puede revisar en los documentos, fuimos invitando a personalidades que han investigado a los Totonacos, fuimos sumando colegas y compañeros, y después el resto caminó solo, fueron llegando solos con la convocatoria, pero desde luego no se hubiera podido realizar sin todo el apoyo de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y este ejército de personas que se encargó de hacer absolutamente todos los elementos físicos que tiene el Congreso, desde la búsqueda de hospedaje, la información, las mesas, la atención, la comida, una organización maravillosa, todos hicieron su parte, sería difícil mencionarlos, pero es importante decir que este es un esfuerzo colectivo, que si bien comenzó como un sueño, como una curiosidad, muchas personas decidieron compartir esa curiosidad y ese sueño que se consolidó en algo que esperemos perviva. Las expectativas se cumplieron, inclusive se superaron. Para ser honesto, cuando nosotros nos planteamos la idea de hacer el Congreso, pensamos que íbamos a ser 20 personas en una mesa redonda discutiendo nuestras investigaciones. Con el paso del tiempo y antes del cierre de la convocatoria, recibimos más de 150 propuestas de diferentes estados de la República, de diferentes países y de diferentes instituciones educativas, lo cual nos puso muy contentos y nos rebasó. Nuestras expectativas fueron rebasadas en términos inclusive de capacidad, por ejemplo capacidad hotelera, pensamos que no hubiera mesas simultáneas y tuvimos en casi todo momento tres mesas simultáneas con investigaciones de calidad, se dictaminaron los trabajos, no todos fueron aceptados, pero en su mayoría recibimos propuestas bastante coherentes y ancladas a las temáticas y a las líneas que nosotros propusimos. El futuro del Congreso es incierto, a mí me gusta mucho ver estos documentales donde la gente hace proyecciones y uno los ve quizá 10, 15 años, 20 años después, y uno empieza a percibir el imaginario que se construía en ese momento. Para nosotros, en este momento en el que se acaba de clausurar el Congreso, es arrogante especular con la continuidad de este evento, sin embargo, con los antecedentes que hay de otros eventos que han perdurado el tiempo, pensando en el Congreso de Otopames que ya mencioné, que empezó hace 15 años, 20 años, no recuerdo, pero pensaron en el Congreso Internacional de Americanistas que se hace desde el siglo XIX o en tantos y tantos congresos arqueológicos que se realizan desde hace muchos años, para nosotros el sueño sería este relevo generacional, que las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, de totonacos, totonacas, de gente de la región, de estudiosos, de estudiosos que provienen de la región, o gente de la región que se vuelven estudiosos en otros lugares y en otras temáticas, pudieran irse involucrando en este Congreso a partir de ahora. La propuesta terminó en hacerlo cada año, pero como se comparte esta situación biestatal del grupo étnico totonaco y de las lenguas y culturas totonacanas, la idea es que en realidad se hará cada dos años en cada estado, un año en Puebla, un año en Veracruz, y así se cumplirá con este ciclo. Que continúe o no, no depende de nosotros, nosotros hicimos nuestro trabajo, que fue poner la primera piedra, con mucha dedicación y con mucho profesionalismo, gracias al equipo que ya mencioné, de colaboradores y de participantes, pero serán las futuras generaciones las que decidan el futuro de los Congresos, pero sobre todo el futuro de los estudios. No importa el Congreso si no hay innovación en términos de los estudios hacia las lenguas y culturas totonacanas, no importa el Congreso si no tenemos nueva formación de recursos humanos que puedan apuntalar estas líneas que nosotros proponemos, no importará el Congreso si no vemos propuestas aplicadas al desarrollo de esta región o de este grupo étnico, a la revitalización lingüística y cultural, a la consolidación de tantas y tantas promesas que siguen caminando entre las filas de una vida mejor. Para nosotros lo más importante es que las investigaciones sobre el mundo totonaco ayuden a consolidar una cultura que siempre se ha batido entre la supervivencia debido al desplazamiento lingüístico, al despojo de tierras, al desplazamiento cultural, a los fenómenos migratorios y tantas y tantas cosas que son propias, pues, que son intrínsecas a la sociedad contemporánea y a los mundos y a las situaciones que nos tocaron vivir en este mundo contemporáneo. Pero el gusto que tengo ahora es de poder compartirlo gracias a las personas que deciden escucharlo, que deciden verlo, a José Juárez Lemini que nos acompaña, que tuvo esta iniciativa de generar este registro visual y tener el gusto de podernos ver viejos, cansados, arrugados, canosos, calvo ya estoy, pero con esta continuidad de las futuras generaciones que puedan retomar este Congreso de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco. Lu Pashagatzinil y Onona Kahlian, muchas gracias y aquí nos vemos. Primer Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco Gracias por ver el video.